¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Discord RRF. Vamos a ver cómo podemos crear nuestro propio logger en NESJS. Bien, para lo que no sepáis lo que es un log, así en general, básicamente, y sobre todo en los sistemas backend, pues se suele llevar como una especie de traza de todo lo que va pasando en el sistema. Esto puede ser útil pues para detectar errores o para detectar anomalías, etcétera. Entonces os voy a enseñar antes de nada, os voy a enseñar un pequeño ejemplo de un pequeño log. Este, por ejemplo, fue algo que hice yo en otra empresa. Básicamente, fijaos que tenemos la hora y fecha, tenemos, en este caso es de información, son como típicos mensajes que se están poniendo, y digamos que al final pues vas poniendo algo, ¿no? Mensajitos. Entonces esto es un log, ir diciendo datos que sean interesantes, ¿no? Por ejemplo, si ha habido un error, capturarlo, etcétera, ¿no? Y así nosotros podemos saber qué ha pasado. Eso es la explicación de qué es un log, y un logger básicamente es el que va generando ese log. Con estas dependencias que vamos a ver, que son Winston y Winston Daily Rotate, vamos a hacer nuestro propio log. Winston es una dependencia que nos crea el logger en sí. Y la otra, lo que hace es que nos permite, rotar es más como un plugin, digamos de este, vamos a decirlo así. Lo que nos permite es rotar los ficheros para que sea, pues por ejemplo, cada día, que es algo bastante útil, como he dicho. No queremos tener tampoco un log enorme donde no podamos encontrar la información, por lo que es mejor tenerlo separado, pues como por días. He dicho esto, vamos a instalarlo. Tengo yo aquí ya un proyectito preparado. Lo único que tenemos que hacer es irlo instalando. Y aquí, lo mismo. Tengo que instalar las dos cosas. Perfecto. Una vez hecho eso, nos vamos a crear una carpetita, que se llama Service, y nos vamos a posicionar en ella. Y vamos a poner Nes, G, S, y vamos a crear un logger, que por ejemplo, le podemos poner logger. Es un servicio, tal cual. Entonces, aquí lo tenemos, el servicio. Y ahora, con este Winston, que decíamos, vamos a generar esos logger. Es necesario hacer un logger. Podéis hacer los logger que queráis. Yo, mi recomendación, es que tengáis varios logger. ¿Por qué? Porque podéis tener, pues, un logger que se encargue, por ejemplo, para el tema de los errores. Otro que sea, por ejemplo, para warnings. Otro que sea, pues, por ejemplo, no sé, que sea para todo en general, pues, lo queréis tener todo en uno. Es un poco diferenciar según el tipo de alerta o mensaje que queráis añadir. Entonces, vamos a crearnos varios. Podéis crearos uno y ya está. Vamos a poner un logger info. Vamos a poner que es de tipo logger. Ojo, logger de Winston. Vale, pues, vamos a crear varios. Por ejemplo, podemos crear uno de error. Podemos crear uno de warning. Y podemos crear otro, por ejemplo, all. Que digamos, metamos todo. Le damos un constructor. Y aquí, vamos a crearlo aquí antes. Vamos a crearnos uno que se llame create logger. Lo vamos a llamar aquí. Para que, digamos, todo eso de arriba que hemos hecho, nos lo crea. Por ejemplo, realmente he hecho uno, es hecho todos. Vamos con el del info. Y esto, tenemos una función que se llama create logger. Que no sé si me la va a pillar. Yo creo que no. Que es de Winston. De Winston. Veamos si me la pilla. Aquí, de Winston. Vale. Todo lo que vamos a hacer es de Winston. Entonces, aquí, nos dice el nivel, que en este caso es de info. Le podemos decir el formato, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo del tema de la fecha, por ejemplo. O como mostraros la fecha, lo que tenemos que mostrar después, etc. Y para esto, hay una cosa es format. No sé si me la va a pillar. Pero aquí veo que no. Hay un format. Cuidado, que he cogido otro que no es. Es porque no me lo estaba pillando. Y le ponemos combi. Que es como combinar, básicamente. Pues aquí, podemos poner un test format. Y le decimos con este forma, como lo queremos pintar. Vamos a ponerle un printf. Ponemos aquí, un log. Y hacemos esto. Esto lo que está haciendo es, que cuando tiene el mensaje, el logger, lo que va a hacer es pasar por aquí y procesar ese mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cogerle el log y le va a pasar. Le va a darle la fecha actual. Y lo que le vamos a hacer es, con entre corchetes, ponerle el level y le vamos a actualizar y le vamos a poner en mayúscula, pues eso, ¿no? En este caso, como es info, le pondríamos una I mayúscula. Un poco para saber si es un error, si es de información, etc. Y luego, el mensaje en sí. Es decir, lo que tú hayas escrito en ese mensaje. Este se lo ponemos aquí. Y luego, para el tema de la fecha, también podemos hacer otro que es const de format, que es format.timestamp. Le podemos decir el formato que tenemos en las fechas. Es decir, para que salga lo típico de miércoles, de 2023, etc. Entonces, así le estamos poniendo el formato del texto y de la fecha. Y nos falta una propiedad que se llama transport. Este transport, digamos, es decirle la forma en que se guarda. Normalmente, un logger lo guarda en fichero, es lo más lógico, ¿no? Pero también se puede guardar de otra manera. Entonces, bueno, hay diferentes formas. Pero nosotros vamos a hacerlo por fichero. E incluso, el dailyRotate, este que hemos instalado, nos genera un nuevo transport, que es el que tenemos que poner. Que esto sería newTransport que tenemos que importarlo de aquí. Y tendríamos el tipo dailyRotate, que tenemos que importarlo de WinstonDailyRotateFile. Y en este caso, podemos ponerle FillName. Podemos ponerle más cosas, ¿eh? Os dejaré la documentación de esto. Log, Info, Info, y este Date es algo que él coge y dice, vale, pues voy a coger la fecha de hoy. ¿Que no existe la fecha de hoy, ese fichero con esa fecha de hoy? Pues lo creo. ¿Que no? Pues lo añado. Eso es lo que hace. Le decimos el formato de esa fecha y cuántos máximo, que esto es súper importante. Por eso lo de rotación. Porque claro, pensar que los logs están bien como idea, pero llega un punto donde no son tan necesarios. En el sentido de que no tiene sentido guardar un log de, por ejemplo, hace 5 meses o 3 semanas. Entonces lo suyo es ir guardando y rotando esos ficheros para que tampoco ocupen tanto, porque pueden ocupar muchísimo. Entonces esto le estamos diciendo el número de días máximo que queremos que se vaya. Es decir, si yo, por ejemplo, cada 7 días, si hoy es, vamos a decir, lunes, pues se habrá borrado el lunes de la semana pasada. Y entonces vuelve otra vez la rueda. Por eso lo de rotar. Una vez hecho esto, el resto es prácticamente igual. Es decir, el de error sería igual, solo que obviamente, pues esto sería error, esto sería igual y esto sería error. Y esto incluso también. También lo podéis separar como queráis. Lo ponemos por aquí. Lo de war exactamente igual. Ahí está. Este es war. Y nos falta el último, que es el de all. Que en este caso no le vamos a poner ningún nivel, porque esto quiere decir que es en cualquier situación, el texto igual, el formato igual, y aquí tendríamos all, all. Y aquí vamos a añadir una cosa más, porque claro, como estamos pasando todo a ficheros, realmente nosotros queremos seguir viendo todo en la consola, porque si no, se nos pierde. Entonces transport.console, y ahí está. Porque si no, ya digo, todo lo llevamos a ficheros, pero no vemos nosotros nada. Entonces no tiene mucho sentido. Fijaos que podéis crearos, es un array, podéis crearos muchos. Entonces lo que vosotros necesitéis. Para que esto lo reconozca como un logger, deberíamos añadirle unas funciones que se llaman así. En 6, string. Vamos a poner log. Otro se llama error. Otro se llama war. Debug. Ahí podéis poner el nivel debug. Esto es verbose. Pues entonces, por ejemplo, yo aquí quiero que el logger info me añada este mensaje. Y ahí es donde, digamos, estoy escribiendo. Lo mismo con error. Cada uno el suyo, importante. Ahí está. Y este es el de, el de warning. Vale. Esto como no hemos añadido ninguno, pues lo podemos dejar así. Es necesario que estén, ¿eh? Importante. Claro, el de todos, ¿dónde estaría? Pues estaría en todos, obviamente, con su correspondiente función. Tiene que ser llamarse igual. Pues aquí, aquí y aquí. Pero aquí tiene que llamarse este así. Y este así. Y yo mi recomendación, bueno, no es necesario. Pero bueno, si lo queréis poner, pues si el día de mañana queréis poner un, no sé, un verbose o un debug, pues lo mismo. Vale. Pero ya digo, no lo veo necesario. Una vez hecho esto, nosotros podemos ir aquí al main y decirle que este logger, el que tiene que usar es este. El que hemos creado nosotros. Como hemos creado esto, que por eso es importante, si no tenéis esto, os va a dar error en el main y no vais a poder hacerlo. Entonces tenéis que tener esas funciones para que sepa que esto es un logger. Vale. Tiene estos métodos. Perfecto. Tú eres un logger. Pues está. Y vamos a hacer una cosita más que yo creo que es un detalle bastante bueno. Porque ahora mismo estaréis preguntando, ¿cómo inserto yo mensajes? Pues la forma de insertar mensajes sería llamando a este logger y llamando a cada una de estas funciones. Claro, pensar que esto importándolo, pues puede ser un poco pesado. Hay una forma muy chula que yo creo que es bastante interesante y es reemplazar los console log. Coger los console log y decirle, oye, los console log a partir de ahora van a hacer esto, console log, error, etc. Porque normalmente se suelen poner. Tampoco es muy recomendable ponerlos aquí en Nes, pero bueno, para típicos mensajes de pruebas y tal, pues no pueden ser. Y si además es una aplicación donde ya hay muchos console log, pues tiene que cambiar todo, pues puede ser un poco pesado. Entonces vamos a poner una función que se llame replace console. donde vamos a hacer console.log y reemplazamos la función donde le decimos que nos venga el mensaje y los params, que esto es como lo que le podemos hacer a un console.log, le decimos que si vienen los params, pues dis.log.info, el mensaje más luego json. y lo pasamos a texto, el tema de los params. Vale, eso es. Y aquí lo mismo, pero sin esto. Esto viene bien porque ya digo, como lo podemos poner en parámetros para que, digamos, los coja, porque si no, no los va a coger. Si le pasamos el mensaje y los parámetros. Solo va a coger el mensaje. Obviamente esto también solo tenemos que hacer al logger all. Eso es. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vale. Pues obviamente tendréis que hacer esto lo mismo con el de error. Todo esto es lo mismo, pero error. Y este es logger error. Logger error, logger error. Tres cuartos de lo mismo. Todo esto es warning. Logger warn. Vale. Ahí está. Y esto obviamente lo tenemos que llamar aquí. Esto no es necesario al uso, pero yo lo veo un detalle bastante bueno por si no queréis o por si estáis muy acostumbrados a los temas de los consuelos. Bien, vamos a arrancar nuestro sistema y vamos a probar algún mensaje. Por ejemplo, voy a poner aquí un log diciendo de la aplicación se ha arrancado. Por ejemplo, no se ha arrancado. Y luego un warning de la aplicación se ha arrancado, pero con errores. Obviamente con warnings. Obviamente esto no es real. Es decir, lo suyo sería porque si está aquí pasa bien y tal. Pero es un poco para que veamos cómo lo va a generar. Vamos a arrancarlo con npm run start dev. Y vamos a ver si va bien. Fijaros que me está saliendo aquí un definer. Esto es un detalle importante. Que es porque hemos puesto primero el texto y luego el date format. Este timestamp es importante que esté el primero. ¿Por qué? Porque este es el que nos da la fecha. Sin esto, este no tiene el timestamp. Entonces es una tontería. Pero es bueno saberlo. Es bueno que lo veáis el por qué o que sepáis solucionarlo por si os pasa. Porque es algo que es bastante sencillo de equivocarse. Ahí está. Porque no sé, es como que es importante el orden. No debería serlo, pero en esto es importante. Hecho esto, fijaros que ya tenemos la fecha correcta. Esto es lo que nos sale lo de consola. Lo del new transport consola. Y luego tenemos aquí ficheros. Como podéis ver, esto no es importante. Son estos. Bueno, esto es lo de antes. Y fijaros que esto, ¿no? Tenemos aquí todo que hay. Información, error y warning. Luego tenemos en error. Solo aquellos que son de errores. Aquí tenemos los de información. Que obviamente estos también son de información. Lo consigue de información. Y aquí tenemos los de warning. Lo tenemos todo separado. Que esa es la gracia de esto. Entonces, como he dicho, luego, con el tiempo, pues estos se irán rotando. Es decir, esto ahora mismo es 23 del 5 del 27. Pues en una semana este se borraría. Esa es la idea de esto. Así que espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este tipo de Next.js, ya sabéis, tenéis que escribirlo en los comentarios y yo me pondré a ello. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.